Como ella, como ella, la gente que hizo, vamos, semana completa, cinco diotas, la vida, que gordito iba a iniciar diciendo eso, semana completa, más larga, ¿qué? Flatulencia de culebra, eterna, gas noble de culebra, gas noble, muy buenos días, 9.31 de la mañana, nosotros súper contentos, así es, una semana larga, una semana un poco más extensa de lo que nos acostumbró, la pasada, qué rápido uno se acostumbra, ¿no? Para mí estuvo larguísima. No, llegó jueves, viernes, acabó la semana el señor Quintinero, así te toca trabajar semana completa, Martín Quintana, buenos días. Pero no me preocupo, porque después de los 30, las semanas pasan volando, así que seguramente cuando menos se lo espero, ya está los jueves, viernes, después lunes. Después de los 30, sí. Sí, el tiempo pasa más rápido, ¿qué pasará con el tiempo? A partir de los 30 años, ¿piensas como que ya vuela? Claro, vuela totalmente. Después de los 40 se hacen interminables, sí, interminables y nunca llegan las quincenas, nada, como se acaban a la media hora, entonces se hacen eternos. Pero bueno, bienvenidos, hoy tenemos un problema, a los años, Guachito, a los años Cuscaya, ¿se fueron juntos? Sí, Guachito. Ah, cierto, ¿no? Washington y Cuscaya desaparecen y ahora aparecen. Y llega a lo tiempo. Qué raro, qué raro, ¿ah? No, porque, ¿dónde estaba...? Estaba reclutando. Ah. Guachito estaba en la noche, estaba en la noche, eso sí yo sabía. ¿Y Cuscaya? En Chile. Ah, mírala. Se fue a la niña del mar, chiquilla. Chichichí, le, le, le. ¡Viva Chile! Eso. ¿Nos trajo alguna empanadita chilena, algo Cuscaya? ¿Qué nos trajo Cuscaya? Nada, dice. Nada, está nerviosa, está nerviosa. Hoy tenemos cosas muy interesantes, cuéntenos, ¿cómo la tiene que estar? Hoy no se pierda, porque tendremos un emprendimiento de frutas deshidratadas, de infecciones de frutas deshidratadas, que me parece súper chévere. Acá también nos enseñan a deshidratar la fruta, porque se lo puede hacer también del horno, hasta inclusive microondas de escuchado. Muy bien, excelente opción. El día de hoy también vamos a hablar de la donación de órganos. Súper importante tema tratar, porque en realidad existen varios mitos. Mucha gente tiene muchas dudas sobre el tema, así que bueno, el día de hoy nos van a aclarar todas esas dudas que nosotros tenemos a propósito del día de trasplante de órganos. Y a propósito de eso, recuerde que usted puede, al momento de renovar su cédula, determinar si es donante o no. Es importantísimo, ¿sabe? Eso soy. ¿Sabe? Todos, yo creo que si yo soy. Todos somos. Todos somos, salvo que usted decida lo contrario. Solamente que alguien diga lo contrario. Ojo con esto, salvo que usted diga lo contrario. Así es que yo personalmente también soy, soy feliz de eso, me pareció una de las mejores cosas que se hayan determinado en este país. Así es que enhorabuena por eso. Todo lo que pueda servir, todo lo que pueda servir, ¿no? Claro que sí, mi querido gordito, todo lo que pueda servir cuando uno ya parte de este planeta y que esté en excelentes condiciones y le pueda dar vida a otra persona, definitivamente estamos de acuerdo. Y bueno, eso hablaremos del día de hoy. ¿Qué más tendremos de la cocina, miji? Hoy hay lunes suite, hoy hay lunes suite, hay cosas ricas y deliciosas. Hoy día, hoy día, si es que se están preparando todavía, jefita. Si es que hay de rosas es. Se están preparando todavía, ¿por qué? Porque todavía no están en ese día. No. Es en el segundito, mi jefito. Lo que pasa es que están distribuidos en dos sectores del estudio las dulzuras ricas que han traído hoy para el lunes suite. No están, jefita, no están todavía. Bueno, si quiere, vamos a ver. Nos vamos a preparar entonces para ese breve avance en el lunes suite. ¿Están listos? Podemos ya arrancar con un breve avance en el lunes suite, hablar un poco de lo que hay. Vamos a un insolente. Y aún así soy el favorito. Y aún así soy el favorito. Por favor, ponga la receta en pantalla. Léalo, miji. Atención, yo, ya bueno, le mandan al pobre que tiene presbicia, alergidicia, sí. Para el cheesecake de rosa, bien cerrado los ojos o bien abiertos, miel de rosas, pétalos de rosas orgánicas, recuerde ese detallito. Miel, gotitas de limón, colorante rojo, gelatina sin sabor. Listo, correcto. Y luego vamos a ir hablando el resto. ¿Qué son los de? Para el tema de la masa. Se utiliza harina común, mantequilla y azúcar impalpable. Qué correcto esto. Lo que se utiliza en un cheesecake tradicional. Un cheesecake New York tradicional. Las medidas. Si te quiero ayudar esto acá, con gusto. Tendrá cuidado, que este es bien acostumbradito. Este es de los que se vuelca un camión ahí y se va llevando los jugos. Qué feo eso. La cereza. Ay, no puede ser. Qué fea lo que pasó ahí. Fea noticia, ¿no? Empezó a ayudar. Pero bueno. En instante nos vemos, Andreina. Bienvenida, por favor. Gracias. Estás en tu casa, lo que necesites. Martín cree que se olviden las cosas, no le haga caso. En instante nos vemos contigo. Gracias por tu presencia. Gracias, gracias. Y ahora, tenemos la pregunta del día y ya, jefita, antes, para plantear a la gente, a nuestros queridos televidentes, o no todavía. Ahí está, en breve. En breve vamos a ver la pregunta del día, mi querido gordito. De día. De día. Dele presta atención, dele presta atención. Pero bueno. Ah, sí, que nos cuente. Va de la mano del cheesecake favorito. ¿Qué nos cuente cuál es su cheesecake favorito? ¿Cuál es el suyo, mi querido? Creo que el de frutilla. Frutille, dice. Frutille. El de frutilla, bueno, es una pregunta bien difícil, oiga, para mí, si se me torna bien difícil responder esa pregunta, se la cuento más adelante, porque ahora es hora de consultorio familiar. Hágale, mi querido. Y en consultorio familiar, nosotros queremos dar la bienvenida al doctor Mauricio Espinel, director ejecutivo INDOT. El 27 de febrero es el día mundial del trasplante de órganos y tejidos. Precisamente vamos a hablar de ese tema. De enero a diciembre del 2022 se hicieron 597 trasplantes a nivel nacional. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Un placer tenerlo aquí. Creo que es súper importante tratar este tema porque existen muchas dudas, existen muchos mitos alrededor. Entonces, aclararlo, por supuesto, para que cada una de las personas que nos está viendo en este momento tenga la certeza de que si decide hacer este trasplante de órganos en vida o cuando ya va a otra vida, se podría decir, a otra dimensión, pues pueda dejar esos órganos para que otra persona pueda vivir. Bienvenido y un placer tenerlo acá. Muchas gracias por su gentileza al recibirnos en este tan importante espacio. Sin donante no hay trasplante. El trasplante desde hace, diría yo, pocos años en la historia de la medicina se ha transformado en una posibilidad de volver a la vida. Yo digo, es como este componente, esta parte de la religión, de la Biblia, de la resurrección, poder resucitar. Es hermoso ver como jóvenes una chica, por ejemplo, que ahora compite a nivel internacional en competencias de ciclismo y tiene un montón de medallas. Un médico que tiene ya más de 20 años con su trasplante. Él es oftalmólogo y además es pastor evangélico. Y sigue enseñando a sus estudiantes, sigue curando a sus pacientes, sigue profesando su fe gracias al trasplante. Miles de historias, más de 7 mil trasplantes en estos 10, 11 años en donde se formalizó a través del INDOT, el cual yo dirijo como director. El INDOT es el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. Es decir, no solo el componente orgánico, sino también la posibilidad de que una niña quemada hace pocas semanas, 70% de su cuerpito quemado. ¿Cuál es su esperanza, su posibilidad? Volverle a poner piel de otra persona que donó esta piel. O un joven como ustedes, que es deportista y que sufrió una fractura de la meseta de la rodilla. Su única opción es ponerle una prótesis. La prótesis cuesta alrededor de 80 mil dólares. La posibilidad de tener este componente de un donante le resolvería su problema a decenas de deportistas, como nos lo ha mencionado el especialista en este campo. Hay una lista de personas que tienen este problema y que requieren esta ayuda. Y es importantísimo, ¿no? Yo creo que ahora esta posibilidad, como nos cuenta usted, es muy nuevo para el Ecuador. Yo creo que muchas personas ya se han animado a ser donantes y creo que se sigue sumando más personas. Pero, ¿cómo están los protocolos también de temas médicos, no? Porque a veces las horas son cruciales en el momento de sacar un tejido, de sacar un órgano. ¿Y cómo va avanzando también las técnicas en Ecuador? Porque eso también va de la mano. Hermosas cosas que contar. El país necesita buenas noticias. Esto viene funcionando en el Ecuador desde que se hizo la ley, en el 2011. Y con esto se regularizó lo que tú dices, los protocolos, las normativas, las leyes punitivas inclusive. Porque antes había el problema del tráfico de órganos, que todavía se da en otros países. Y es que no se puede vender mi órgano porque estoy necesitado. Eso no pasa en el Ecuador. Gracias a que hay sanciones muy drásticas para quienes hacen el trasplante o para quienes les donan cárcel por muchos años. Entonces, esto ha evitado este tema del tráfico de órganos. Y es precisamente el INDO del que establece toda esta normativa, control, regulación, coordinación. Porque en este tema del trasplante intervienen muchas instituciones. El otro día me llama un querido amigo del hospital metropolitano, hospital privado. Tengo una niña que tiene una insuficiencia hepática. Tres virus le atacaron. Va a morir. Está en terapia intensiva. Ya no podemos establecer el mecanismo de trasplante fuera del país, que cada año logra unos 80, 90 personas, niños especialmente, que reciban su trasplante fuera del país porque no tenemos esa tecnología todavía aquí. En este caso, la única opción que tenía esta niña es ser trasladada al hospital de Cuenca para que allá se haga el procedimiento. Gracias a esta interacción y la intervención del ministro de Salud, logramos que venga el avión ambulancia de Galápagos, Guayaquil, Guayaquil, Quito, y le lleve a la niña a Cuenca y pueda ser intervenido. Hace pocos días el médico me llama y me dice, Mauricio, gracias, la niña ya está de alta, ya está bien. Cosas que le llenan el alma y que nos deben llevar el alma a todos los ecuatorianos. Entonces, lastimosamente al momento, alrededor del 60% de los ecuatorianos dice sí a la donación y la cebolla. Esto fue algún momento más del 90%. Ahora, como tú decías, los miedos, estas cosas que nos hacen pensar que puede haber problemas, que pueden atentar contra mi vida para tener órganos, eso no pasa en el Ecuador. Y la gente dice no. Y muchas veces nos topamos con eso, que los 1,792 personas que están listas de espera por un órgano, por una córnea, por un riñón, por un hígado, por un corazón, su esperanza es un donante. Y vamos, hay una persona que es declarada fallecida por un especialista en un servicio de cuidados intensivos y tiene la posibilidad de ser, de trascender, de seguir dando vida a otras personas. Vamos al registro civil, no donante. Dijo no en el momento en que fue a sacar la cédula. Si ustedes revisan su cédula y la renovaron recientemente, van a ver qué dice ahí. Ahora ya dice la nueva. Sí donante o no donante. En las nuevas. En las nuevas, cada vez, por ejemplo, para las elecciones, mucha gente fue a sacar su cédula. Muchos dijeron no. Bueno, hace seis meses teníamos 77% de personas que dicen sí en el país de la donación. Después de las elecciones bajó a 60%. Es penoso. Y en provincias como Guayas, como El Oro, apenas 50%. O sea, uno de cada dos personas están diciendo no a la donación. Yo creo que tenemos que hacer un movimiento de los jóvenes para convencernos, convencerles a todos de que esto es bueno, de que esto es solidario, de que esto le da vida, de que esto es una buena noticia. Para el Ecuador, que tiene tantos problemas, que podemos ayudar, que podemos ser solidarios, que podemos ser consecuentes y más ciudadanos, sentirnos más ecuatorianos cuando nosotros facilitamos diciendo sí con una donación. Hace poco fuimos a entregar una cartita que le escribe una receptora a su, ella le llamó a su Ángel Salvador. Y le fuimos a entregar la cartita, en Carchi, en Carchi, el 81% de las personas son donantes, a la familia. Qué emoción, qué lindo que el hermano recibió su cartita, ¿no? Y con lágrimas en los ojos dice, mi hermano dio vida. Doctor Mauricio, yo quería hacerle una pregunta, porque nos habla de esto y yo me he quedado totalmente espantado con lo que nos dice, que ha bajado del 90 al 60%. Yo pensaba que mientras más iba avanzando el tiempo, hubiéramos avanzado y llegado y a tener casi una totalidad de la gente que hubiera accedido a ser un donante. Entonces, finalmente ya partimos de este mundo, ya para qué nos va a servir esto, ¿no? Para que los gusanos se coman en serio o se quemen. Literalmente, literalmente suena crudo, pero es una realidad. Yo quería hacerle una pregunta y creo que sí se debería ser mucho más visible esta campaña, sobre todas las nuevas generaciones, ¿no? Porque nunca sabe hasta cuándo va a estar aquí. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo llega uno cuando tiene un familiar con un padecimiento que se torna algún problema ya complicado en temas renales, en estos temas hepáticos y que se tiene este problema? ¿Cómo se llega hacia ustedes para buscar estos donantes y quizá ponerse en esta lista de espera que usted dice que son más de 1,700 personas que están esperando? Y luego, una vez que ya se llega a contactar con ustedes, ¿cómo se hace para conseguir este donante? ¿Cómo funciona esto? Es como en las películas que están esperando ustedes. ¿Qué pasa en estos minutos en que se declara muerto a una persona y en lograr llegar a conseguir ese órgano? Es así de parte. Imagínate que un joven que recibió un riñón la semana pasada esperó 12 años. 12 años en lista para finalmente ahora recibir su órgano y volver a vivir. ¿Cómo funciona? Esto es muy riguroso, muy cuidadoso. Si tú tienes sí en tu cédula y esa es la participación nuestra, decir sí al momento de cedularse. Entonces, nosotros verificamos cuándo hay esta declaración de lo que nosotros llamamos muerte cerebral. Y esto se da en los hospitales de especialidades, en los hospitales en donde hay cuidados intensivos. Y este hecho es declarado, es certificado por un especialista neurólogo o intensivista o emergenciólogo, quien dice no hay vuelta atrás, muerte cerebral. Y desde ese momento tenemos 8 o 10 horas para lograr el proceso de trasplante de órganos. En los tejidos puede ser un poquito más, pero en órganos muy poquito tiempo. Entonces, nuestro equipo es como los bomberos. Están listos, esperando ahí que se dé este reporte desde un hospital y se activan entonces las alarmas y nuestro equipo va a tomar las muestras para hacer todos los exámenes necesarios para asegurar que ese donante no le va a provocar nada al receptor, para asegurar que haya compatibilidad. Se active el equipo quirúrgico, la lista única de espera, que es una lista que está en una computadora, que tiene un programa especial, que hace un proceso rápido de selección aleatoria para que haya justicia, para que quien recibe es una especie de sorteo de esa lista en función de todos estos factores. Hay factores como, por ejemplo, la edad, por ejemplo, el estado de salud, por ejemplo, el hecho de muerte inminente, eso se llama código cero. Si una persona ya no tiene, tiene poco tiempo, él se pasa a primero en la lista, siempre que haya donantes, entonces dependemos de los donantes. Hemos logrado mejorar estos procesos, aumentar el número de donantes. Imagínate que teníamos, después de la pandemia, casi cero. En el 2021, alrededor de 1.5 donantes por millón de habitantes, y ahora estamos en 5.6. Imagínate cuánto hemos aumentado. Pero Argentina, que son los mejores en la región, hacen 24, tienen 24 donantes por millón de habitantes. Y los mejores del mundo, España, Estados Unidos, 40, 45 donantes por millón de habitantes. Tenemos mucho que recorrer, tenemos mucho que hacer como sociedad. Definitivamente. También están los donantes vivos, y estamos estimulando a los médicos, nefrólogos, a que comiencen a trabajar ese tema, para que las familias trabajen esto, lo conversen, hagan los exámenes correspondientes, y ver la posibilidad de esta donación en vivo, en vida. Qué importante es todo lo que usted menciona, doctor, y creo que también es importante, lamentablemente por tiempo no podemos continuar, pero es importante averiguar esta clase de cosas, porque existen muchos mitos que si dono en vida, después yo ya no voy a poder tener una vida normal, esto sucede, esto no sucede, averigüe. Es importante que usted conozca. Cuando nosotros tenemos conocimiento, tenemos poder. Y definitivamente, ya cuando es momento de partir, cuando ya está declarado por el doctor muerte cerebral, ya no hay vuelta atrás, simplemente hasta ahí llegamos, pero nuestros órganos pueden dar vida. Así que si usted va a sacar su cédula o se dio cuenta que dijo no, vaya, y diga sí. Si en realidad sí quiero donar, se puede hacer algo. Es súper triste pensar que ha bajado las personas que dicen que quieren donar el índice, así que es importante que esto vaya creciendo, demos vida con nuestros órganos, podemos permitir que otras personas puedan tener una vida de calidad. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado junto a nosotros el día de hoy y esperamos haber tenido o generar conciencia entre la gente, pues para que se diga más sí a esta donación. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente y continuamos junto a Martín Quintana. ¡Con uno! Seguimos junto a Andreina, que nos trae esta deliciosa propuesta, esta riquísima miel de rosa que ya está en proceso, viendo por acá que es el espíritu, digamos, es la parte protagonista principal de este cheesecake de rosa. Cuéntanos, Andreina, ¿cómo se prepara esta miel tan sabrosa? Bueno, primero se cocinan las rosas, se sacan del tallo, permiso, acá, entonces solo se sacan del tallo y se cocinan solo los pétalos con el agua. Se va ahí, me quiere o no me quiere, me quiere o no me quiere, va avanzando. ¡Claro! Entonces, nada, ahí cuando le colocamos el agua, las gotitas de miel, digo, perdón, las gotas de limón, la miel y unas gotitas de colorante rojo. ¡Perfecto! ¿Cuánto tiempo se debe cocinar? Se debe cocinar al menos unos 30 a 40 minutos. ¡Ya, correcto! ¿Al final queda algo así? Al final nos queda la miel, permiso. Claro, sí. La tenemos por acá. Igual se ven los pétalos, ¿no? Nos queda con textura. ¡Claro! Esta textura. ¡Qué maravilla, ¿no? Justo esta textura. Entonces, en 30 minutos, ¿cuántas, cuántas más de un minuto, cuántas rosas o, o...? ¿Qué debe ser? Rosas, sí, las rosas completas deberían ser. Bueno, sí. Para sacar un extracto así. Aquí al menos hay unas 12 rosas. ¡Uy, una docena de rosas que hablarán de ti! Este sí que ha venido, ¿no? Me acordé el número, pensé que eran menos rosas. Este sí que ha venido, pero, oye, ya. Entonces, miel, poquito de limón, el colorante, esa... ¿Cocción debe ser lentito, no hay pausa? Sí, pero lento. Paso. Bajito, bajito. Paso a paso. Pasito a pasito. Sigamos, entonces, mi querida Andrea. Mientras tanto, cuéntame de tu emprendimiento, dónde están ubicados, cuáles son tus especialidades, por favor. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente pueda conocer más de ti? Nosotros somos Bohemia, Coffee Shop, somos el café de Silvermoon. ¿Ya? Y... Oye, yo los visité y es espectacular. Tienen un café, tiene como, no sé, como decirle como algún saborcito de Medio Oriente, porque un café también lo hacen con cardamomo, me parece que lo hacían. Somos, somos un café con una fusión de Medio Oriente. Entonces, toda nuestra, nuestra carta tiene, tiene esa... Como esos sabores. Oye, buenísimo, y aparte está bien decorado, bien bonito. Yo los visité y me trataron súper bien, por eso es que yo dije, no, deberían ustedes venir acá también, a que muestren todas esas delicias y sobre todo las cosas tan bonitas que tienen en su, en su galería, ¿no? Hasta ropa para mujer, bien bonito. Me gusta. Adelante entonces, Andrés. Adelante, ahora. A ver, siguiente paso. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es hidratar la gelatina sin sabor para hacer, luego que tengamos la miel lista, hacer la gelatina que va por encima del cheesecake, que es la parte clave, ¿no? Porque cheesecake tenemos en todos lados. El detalle es que el cheesecake de rosa solo lo consigues en Silvermoon. Esa es la manera, rico y sabroso entonces, hidratar la gelatina, mezclar con esa miel, y luego en la decoración irá con una rica crema chantilly también para que le dé ese toque cremoso y sabroso. Así es que adelante entonces, acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Curiosito. ¿Dónde está? Se hace curioseando, no provocó. ¿Qué vamos ahorita? ¿De la gelatina? Lo que quiera. Lo que quiera. ¿Dónde es que quiera pasar, André? ¿Dónde quieres? Vamos acá. Sí, exacto. Entonces, la crema chantilly que será parte de la decoración deliciosa de este rico cheesecake, mi querido guachito. Hay galletitas, hay de todo. ¿Qué no vas acá? ¿Qué tiene aquí? La dirección, no lo sé. A ver, dele, dele. Acá tenemos lo que es 200 gramos de chantilly y 400 de leche. Perfecto. Perfecto. Ahora sí, la dirección, ¿dónde queda Bohemian Coffee Shop? Estamos ubicados en la Alba Calderón y Padre Luis Garzón, Cumbaya. Eso es Cumbaya. Como que si uno se fuera para la cervecería nacional. Ya. Ahí. Perfecto. Ahí está, ¿no? ¿No es cierto? Ahí está, por ahí. Exactamente. Verdad, ahí se va como por ahí y ahí nos encuentra. Esa es la manera entonces. Listo. Eso entonces, la miel va poco a poco, luego hidratar gelatina, mezclar para que eso tenga la textura que irá sobre el cheesecake y lo vamos a ver más adelante para que tenga este acabado, ¿no? Los pétalos, su textura, el grito que le da la gelatina también y evidentemente el turito, ¿no? El turito que le va a dar la gelatina sobre el cheesecake. Toques finales en esto y más adelante veremos entonces cómo se decora este mini cheesecake aquí en vivo junto a Andreina, 10 con 6 de la mañana. Mi querida Cari tiene que darnos un consejo, sobre todo a Quintana, vea, que ha venido. Nos ha venido trayendo una gripe caribeña que me tiene espantado a mí, Dios mío. Gripe caribeña este ver... Gripe de pollo del Caribe nos viene trayendo este muérgano. 10 con 3 en la mañana, momento de cuidando tu bolsillo, el segmento favorito de todos. Es un segmento favorito, nos ayuda sin duda, Víctor Hugo. Víctor, gracias por la presencia y un tema realmente importante y bueno aquí. ¿Cómo escoger el colegio para los hijos? Y creo que sí es importante hablar de este tema de los presupuestos. ¿Existe, Víctor Hugo, una fórmula mágica? No sé si mágica o quizá hasta un presupuesto hasta donde nos dé las sábanas, porque yo sí he visto casos en los que familias quizá estiran demasiado las paticas con las sábanas y a veces buscan algo que se va fuera de un presupuesto. O no sé si sea como un porcentaje del sueldo máximo hasta cuánto tú te puedes estirar, exacto. Hermano, buscar un colegio que te lleve a vivir toda la vida de los guaguas como don Ramón por buscar un colegio. ¿Diz qué? ¿Re bueno? No creo que sea muy bueno. Por supuesto, ¿qué tal? Buenos días con todos. A ver, yo creo que hay que tener en cuenta algunos temas al momento de elegir el colegio y que tienen que ver con la parte económica, pero también con la parte educativa. Finalmente van mezclados. Digamos, el primero siempre tiene que ser este análisis financiero. Justamente de lo que yo gano, ¿cuál es el porcentaje que estaría dispuesto a destinar a la educación de mis hijos? Teniendo en cuenta que la educación es uno de los elementos principales dentro de lo que uno puede dejar a un hijo. Para muchas personas es lo más importante que le puede dejar a un hijo, su educación. Y dentro de la educación vamos a ver el modelo educativo que tienen, ¿cuántos idiomas hablan en ese colegio que ahora está muy, muy de moda? Generalmente las personas que hablan más de un idioma dicen tener una profesión adicional, que les pueden servir inclusive como traductores, puede ayudarles además para conocer el mundo, viajar. Muchos de los trabajos que ahora se generan ya no están en función solo de tus habilidades duras en términos profesionales, sino en habilidades blandas. Y estas habilidades blandas tienen que ver también con temas, por ejemplo, como idiomas, que no necesariamente tiene un perfil profesional, pero que sí le permite abrirse otros mundos. Entonces hay colegios especializados en idiomas como el alemán, el francés, el inglés, el mismo mandarín que se ha puesto muy de moda en algunos centros educativos. Entonces, dichos de estos temas que son académicos, uno dice, Ok, a ver, veamos primero mi localización, en dónde estoy localizado y hacia dónde quiero que vayan mis hijos. Porque también, si uno se pone a pensar, es no cuidar y hasta ser en cierto punto indolente. Digo yo, si vivo al norte, mandarle a un colegio que está completamente al sur, que haga hora y media. Eso sí, los niños son sabios, ¿no? Así a la vuelta de la casa, el colegio puede estar a ser sabio. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa en otros países? Justo lo que tú dices, hay una circunscripción territorial y tú no puedes salir de esa circunscripción. Entonces, si yo vivo en La Quito Norte, alrededor de La Quito Norte tendré que buscar mi colegio, sea público o privado. Ojo, en otros países, no es que como yo voy a pagar, yo elijo el que yo deseo. No, es más, si usted quiere ir a un colegio pagado de élite, tiene que vivir alrededor de ese colegio y así funciona en otros países. Acá no es así. Sería imposible. Por supuesto, porque además la ciudad es larga, ¿no? Entonces, la conformación de la ciudad hace complicado el tema y los tiempos de traslado son altos. Lo que uno sí debería buscar es que el tiempo de traslado no supere los 30, 40 minutos. Uy, sí, ya, claro. Porque un niño, usted póngase a pensar de 4 o 5 años, viajando una hora en un bus, en un bus, una buseta terrible. O levantándose temprano para llegar al colegio. Por supuesto. Ahora, los costos, vamos a los costos, a los precios. Es la parte más complicada. En precios hay, para todos los gustos y colores, hay desde un tercio del salario básico, lo voy a poner en términos de salario básico, acuérdense que 450 dólares es el salario básico. Tenemos desde un tercio del salario básico hasta cuatro salarios básicos. Esto estoy hablando sobre todo para Sierra y Amazonía. ¿Por qué? Porque en la costa más bien están en otro periodo. Es en la... ¿Por Huambra? Por alumno. Por Huambra. 1.200 dólares una pensión. Puede llegar más allá de eso. Me parece caro. Exactamente. El colegio más costoso que yo conozco son 2.250 dólares. Exactamente. Por niño. Por niño. Y para lo más de la escuela. Exactamente. Los que vayan y aprendan en la universidad, si es cuando uno en realidad estudia. Por eso yo les digo, entre un tercio del salario básico y puede llegar hasta cinco salarios. Porque les pueden hacer una operación de corazón. Entonces, al fin del día usted decide. Y siempre van a haber ventajas y desventajas. Exacto. Por supuesto, en el tema financiero, si usted tiene posibilidades de pagar este tipo de colegios, que son extremadamente caros, generalmente son colegios que están vinculados a diplomáticos, a personas internacionales, a gente que necesita algún cuidado específico de los niños, que pueden ser secuestrados, que pueden sufrir atentados. Entonces, tienen todo un esquema de seguridad alrededor. Las clases generalmente son en otro idioma, no son en nuestro idioma. ¿Por qué? Porque esta es gente que cada dos, tres años tiene que cambiar de país. Entonces, prefieren que sus hijos se eduquen en inglés, por ejemplo. Y tienen la certeza que al país donde vayan, pueden recibir la misma educación. Y son niños que ya se manejan directamente en ese idioma. Pero hay los otros colegios también. Vamos a la otra parte, porque solo vemos la parte alta. Los extremos. Hay unos colegios intermedios. Tienen unos colegios que, digamos, estarán entre unos 800 y 1,200 dólares, entre lo más caro y lo más por Huambra. ¿Le parece mucho? ¿No? Y usted tiene en esos colegios la ventaja de los idiomas, tiene la ventaja de que no van a haber muchos alumnos por aula, de que hay clases. Se llama los bachilleratos también internacionales. El bachillerato internacional. Que pueden servir también para estudiar afuera. Y sobre todo eso, y hay que pensar, y esto es bien importante, porque a veces uno dice, a nivel del colegio, es una inversión muy cara, por ejemplo, 800, 1,000 dólares. Pero después piense que usted puede tener en varios de esos colegios la posibilidad de que se eduque en Estados Unidos, en Europa, en cualquier país de Europa. Pero, mírame la interrupción. Usted, que es nuestro guía y gurú de la economía, ¿qué pasa si...? Porque, a ver, mi opinión ha sido siempre, a mí me digo, ¿en el colegio qué van a aprender? En mi época, inglés no se aprendía nada. O sea, llegaba, creo que un profesor que tenía un nivel así como dos años más que uno. Oye, coche, que engañe. Es serio, en serio. En mi época no se aprendía nada. No sé si ahora estén aprendiendo idiomas. No, sí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo me busco un colegio de máximo 200 dólares, ¿no es cierto? Y en lugar de buscarme un colegio de 800 dólares, yo pago el de 200 dólares, si es que llegara a tener esas posibilidades de guardarme 600. Y destino 600 dólares mensualmente durante esos 12 años de educación, por dos hijos nomás, ¿no es cierto? 1,200 dólares durante 12 años de toda la carrera educativa y lo guardo durante 12 años. Y guardo para mandarle, ahí sí, para una buena universidad. Pero es que, gordito, no... Le estoy haciendo una pregunta al experto. Pero es mucha conciencia que alguien coja y guarda. Pero le estoy haciendo... O sea, no, sí funciona, pero de ahí encuentra a la persona que en realidad de mil, yo diría, un hito. Pero bueno, a esa una persona, ¿le podría funcionar eso, experto financiero? Sí, 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 por supuesto. No, pero igual el inglés es importante. Por supuesto. A ver, siempre va a ser importante el orden que puedan tener y la disciplina financiera. Claro, es de... Pero a eso hay que añadir otros temas. Por ejemplo, las edades para aprender idiomas. No es lo mismo aprender idiomas entre los 4 y los 12 años que aprender a los 18. Las diferencias de ahí te llevan a que el niño, cuando está en la primera parte, en la edad de la escuela, aprende casi que como un juego. Y no se da cuenta lo que está haciendo y ya entiende en otros idiomas. Y eso después, ¿qué te permite? Por ejemplo, solo pongo un ejemplo. En Europa, la educación es pública. La educación a nivel universitario y buenas universidades. Claro, evidentemente, uno puede escoger también la privada y ahí va a tener... Una buena calidad. London School of Economics, por ejemplo. Pero tienes universidades públicas de mucha calidad. Premios Nobel dictando clases en universidades en Suiza, por ejemplo. Y tiene, o en la misma Alemania, y tienes posibilidad de que el niño que sabe alemán, por ejemplo, tenga mayor facilidad que aquel que no estudió alemán de ingresar a una universidad en donde tu costo ya no va a existir en términos de educación pública en Alemania. Entonces, lo que has invertido... O la dama es una beca. ...hasta sexto curso puede convertirse en un beneficio. Hay que dejar claro que en esos colegios que son contados con los dedos de la mano donde realmente se aprende bien el inglés, el alemán y el francés. En esta ciudad, por citar un ejemplo, no es que no más que uno entra pateando el perro, no más... Eso le iba a preguntar. No es que uno le abundan los cupos y venga nomás, Juanito Pérez, venga, sirva. Usted ya pasó la época de colegio. No, ya estoy feliz. Déjeme preguntar a mí, que yo todavía tengo que vivir esa época. Usted, ya vaya ya. Porque yo también veo que muchos padres sufren acá porque no es tan fácil decir, quiero que mi hijo estudie en tal colegio. No hay cupos, hay colegios que exigen que dos generaciones lo hayan estudiado aquí para que puedas entrar acá. Ellos son como sectas, hermano, se casan entre ellos. Tienen que... Hasta colegios pequeños que tienen tanto cupo dan preferencias que el papá estudió ahí o realmente ya no es tan fácil. Los papás terminan eligiendo a uno que ya me tocó este carro porque es el único que me ofreció cupo. ¿Cómo podemos adelantar? No, sí, yo estoy en el... O sea, sí, hay colegios que en realidad sí, son que si el papá o la generación, pero esos son tres en realidad más o menos, tres o cuatro colegios, pero sí hay una amplia variedad de colegios que oscila entre una pensión en la que tú estás seguro. A mi manera de ver, y yo ahí comparto igual con el abogado, yo creo que es súper importante que... Abogado, le dice economista. ¿Qué le dice economista? Ay, por favor, experto de economista. Mi cofín es... Con el doctor, digamos, con el doctor, que sí, para mí es súper importante los idiomas. Después viene el doctor de la sectomía. Yo creo que eso es básico. Yo creo que eso es básico y creo que eso sí nos tenemos que poner a pensar cuando decidimos un colegio para nuestros hijos, que sí, les brinde la posibilidad de tener otro idioma. Para mí eso es fundamental. De ahí ya matemáticas, ciencias naturales, sociales, tienen todos los colegios. Pero que tenga esta posibilidad de tener idiomas, sí les estamos dando ya un aventoncito más allá a nuestros hijos. Yo creo que hay elementos importantes a tener en cuenta. El tema de los idiomas, el tema del modelo educativo, a mí me parece importante. Los valores, que vayan con los valores de su casa. Un tema que me parece bien importante es no arriesgarse a un colegio al que usted llega con las justas económicamente. Porque hay gente que hace un esfuerzo que va más allá de sus bolsillos y después el sufrimiento es para el niño porque el entorno es otro entorno social. Entonces, lamentablemente, el niño se ve restringido en el presupuesto porque los papás no alcanzan a cubrir todo lo que los otros amigos tienen. Entonces, yo creo que ese es un tema fundamental. Muchas veces la gente dice, es la pensión y punto. Ya con eso, mi hija, mi hijo alcanzó el cielo. Y no es así. La pensión es una parte, pero hay otras partes que son las extracurriculares. Hasta paseos, viajes. Los diferentes eventos que tienen los niños y niñas. Entonces, busquemos algo hacia nuestro bolsillo. Hay colegios muy buenos desde, como yo les digo, un tercio del salario básico, pero también están los públicos. Porque a veces uno dice, hablamos mucho del colegio privado. Sí, tiene sus ventajas y tal, pero también el colegio público. Yo siempre digo que la educación pública debería ser igual a la privada, de tal manera que el que tiene posibilidades de escoger una privada, lo haga. Debería. Pero lamentablemente acá todavía nos falta, ¿no? Todavía estamos en ese esfuerzo que hacemos por buscar la educación correcta. Martín nos dejó ya, no quiere saber de más preguntas. No, no quiere. Se enojó porque, se enojó porque Esteban, no, no le déjase la pregunta, dice. Yo le mandé a hacer la vasectomía, le dije. Ya no me das la pregunta, Martín. No tenga juagas, le dije. Mi querido Víctor Hugo, sí quisiéramos pedirle una recomendación final, porque creo que es muy importante lo que dice. A veces extenderse de más de eso, vivir como Don Ramón, que el guagua después llegue a un colegio y sufren los guaguas porque después y sus compañeritos todos se fueron a Miami de vacaciones y el pobre guagua se siente mal porque todos los compañeritos tienen el supercelular, porque todos los compañeritos tienen los juguetes, los zapatos, la ropa niñadísima. Y el otro pobre guagua porque el papá está ahorcado por querer darle la vida de supereducación. El pobre guagua se siente mal. Entonces, vea, yo sí quisiera que le dé ese consejo a la gente, que viene en eso para que piensen bien, o si no después el guagua se hace hippie y se va a vivir a la selva y aprende todos los idiomas. Vea, Esteban, la educación es como todo servicio que le van a proveer. Depende de su poder adquisitivo. Usted en el Ecuador tiene la ventaja de acudir desde a una escuela pública hasta a las privadas más altas. Depende del presupuesto. Y lo que sí es importante tener en cuenta que además del costo de matrícula, usted va a tener un 30% de imprevistos. Entonces, sumen, no es lo mismo, un 30% de imprevistos cuando la matrícula es 150 y usted dice, ok, son 45 dólares, que cuando la matrícula es 2 mil, usted dice, son 600 dólares. Entonces, estos temas yo creo que son importantes al momento de tomar la decisión. Lo más importante, que los valores, el modelo educativo, la posibilidad de extracurriculares, vayan de la mano con lo que su entorno familiar vive. De tal manera que su niño pueda disfrutar de educación, pueda tener esparcimiento y también pueda aprender lo necesario para finalmente ir hacia la universidad y estar listos para la vida. Así es, Víctor. Y preguntarán que esté cerca también el cuarto de los extras, ¿no? Que viene el Comité de Padres de Familia, el uniforme del Día del Padre, el uniforme del Día de los Deportes, el uniforme de esto, la colación de las monjitas, el día de acá, el día de la monjita, el día del profe, el día del... La ha hecho mal. Tendrá cuidado, ¿verdad? No, digo, pregunte todo. Ya pasó esa idea. Ya váyase, Martín. Ya le dijeron que se vaya, ¿no? Víctor Hugo Villacrés nos acompañó el día de hoy. Economista, no abogado. Yo ya le cambié de profesión. Nos acompañó el día de hoy para tratar este tema que sí, es súper importante. Siempre es importante mencionarlo. Hasta donde nos dé, no nos vayamos más porque después se nos va a complicar. Y si tenemos la posibilidad, qué bueno poder hacerlo. Siempre hacemos con todo el amor del mundo para nuestros hijos, pero siempre hacerlo de una manera consciente para que después nosotros no estemos ahorcados sin saber cómo hacerlo y también, como lo mencionaba el gordito, para que nuestro hijo se sienta en un ambiente cómodo donde pueda desarrollarse de la mejor manera. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy con todos estos consejos buenísimos que esperamos usted los ponga en práctica. Continuamos con más buenas recomendaciones, señor Mirtini Quintini que quería meterse. El colegio. Manos de emprendedoras, queremos darle la bienvenida a Leslie Naranjo, propietaria de Alibú, Ecuador. Miren esta maravilla que nos trae es un emprendimiento de infusiones de frutas deshidratadas. ¿Cómo estás? Mi querida Leslie, bienvenida. Cuéntanos, por favor, todas estas maravillas que tienes. Yo estoy que me como el día ya. Deberías, deberías. Perfecto. Cuéntanos y yo me la como. De una. Muchísimas gracias por la invitación. Como les dije, nosotros nos dedicamos a realizar, somos Alibú y nos dedicamos a realizar infusiones de frutas deshidratadas que es muy original porque además de beber y ser una bebida hidratante y llena de full antioxidantes, además puedes comértela y puedes disfrutarlo tanto caliente como fría, digamos como un tecito o como una bebida refrescante. Y eso es algo que me encanta pero ustedes nos ahorran el tiempo, nosotros ya no tenemos que deshidratar las frutas que muchas veces no sabemos ni siquiera cómo hacerlo y nos queda ya la mezcla perfecta de ciertas frutas que le van a dar ese sabor maravilloso. Aparte me fascina que como tú lo mencionas puede ser, para nuestras ciudades son una maravilla porque si hace frío podemos tomarlo calientito y si hace calor podemos tomarlo frío. Cuéntanos un poquito sobre esto, las combinaciones, cómo lo podemos encontrar, cómo es esta deshidratación de fruta para que tengamos toda la tranquilidad de consumirlo. Claro que sí. Primero es importante mencionar que la deshidratación es un método que conserva los nutrientes. Entonces, digamos que la bebida está llena de los nutrientes de las frutas. Tenemos diferentes infusiones, tenemos cinco diferentes sabores, tenemos... y cada infusión digamos que la caracteriza una fruta en particular. Por ejemplo, tentación, porque cada una tiene igualmente su propio nombre, digamos está llena de frutillas, de frutos rojos, tenemos tropical que tiene el mango, tenemos una que se llama pasión que tiene la maracuyá y pues aquí la puedes ver también alegría que tiene de fruta principal la manzana. ¿Dónde los podemos encontrar? Si alguien que nos está viendo dice yo quiero probar, se me antojó, ¿dónde lo puede conseguir? Bueno, ya estamos en supermercados a nivel nacional, en los principales supermercados a nivel nacional y también en nuestra tienda online, en nuestra página de Instagram también. ¿Qué es? Alibú Ecuador. Alibú Ecuador y el número de teléfono también lo puede encontrar en este momento en pantalla, así que si usted quiere hacer un pedido, si usted le llamó la atención, quiere probarlo, pues ya sabe cómo lo puede hacer en supermercados que ya se encuentra y también en redes sociales, números de teléfono. Algo que le quieras decir a la gente que te está escuchando en este momento. Bueno, sí me gustaría mencionar por la nueva línea de blends que hemos sacado, tenemos esta infusión que se llama Mujer. ¿Cómo viene? Esta viene así, este digamos se lo prepara en hervasa, ya listo, para prepararlo en infusor o en tetera también o con el, ¿cómo se llama? El colador también y también tenemos uno. Y bueno, esta infusión recién la estamos como impulsando, se llama Mujer, es una mezcla de hierbas aromáticas y tiene muchos beneficios para el ciclo de las mujeres, ¿no? Para el dolor menstrual, alivia el dolor menstrual, desinflama. Entonces, bueno, pensando también en que la mayoría del equipo de Alibú y también nuestra comunidad es mujer, pues hemos pensado en ustedes también. Muy bien, nos encanta que hayan pensado en nosotras porque sí, la verdad es que cuando estamos en estos momentos y en estos días un té calientito, no hay nada más delicioso para aliviar un poquito estos cólicos, siempre lo caliente nos va a ayudar, así que bueno, si lo podemos hacer con un sabor delicioso, pues qué mejor. Nos encanta, Leslie, felicitaciones de verdad por este trabajo que ustedes realizan y nos encanta que vayan creciendo y de verdad les deseamos lo mejor del mundo para que crezcan mucho, mucho más. Los productos que tienen son maravillosos, ya saben, redes sociales, número de teléfonos, supermercados, lo pueden encontrar en todo lado. Muchísimas gracias, Leslie. Gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy, síganos, ahí están en las redes sociales, continuamos con más junto a los chicos en Lunes Suite. Ah no, pues el otro está ahí sentado junto al gordito. Claro que sí, miren, Andreina en este momento ya está poniendo la mezcla de la miel con la gelatina tan brillante, tan bonita sobre este cheesecake, así es que cuéntanos Andreina, por favor, cuánto tiempo debe reposar, digamos, o enfriarse para que la gelatina ya trabaje sobre cheesecake. Alrededor de unos 10 minutos la gelatina ya está en su punto, se mete un rato al congelador o a la nevera, si está así como muy ansioso de comer rápido, al congelador 5 minutos, si no a la nevera unos 15 y sacamos, decoramos y listo. ¿Qué dice? La gelatina ya le puso todavía. Ahí está, miren, en la manga, está listo. Ahí está la manga. Ready en la manga, entonces, ya va a venir la decoración. Dejo un poquito para decorar, ¿no? Sí, dejo las rosas y pétalos de flores. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Entonces, adelante, Andréna, seguimos entonces con eso porque tiene ya uno grande que está por acá, que está ahí a frío a la temperatura adecuada también, ya, y con la, con este, esta cobertura, ¿Listo? Ahí está. Miren, ahora viene la cremita chantilly, qué rico, qué sabroso. ¡El cable, hijo, el cable! Eso, mijo, eso, vean esa maravilla, qué rico, con la crema chantilly, delicia. Oye, ¿qué opciones también podemos encontrar allá en Bohemian Coffee? Por lo menos en pastelitos. Tenemos en pastelería, pastel de zanahoria, pastel de chocolate. Acá está, vean, justo los trajo por acá. Mira, ahí está, de chocolate, qué rico, zanahoria, los desayunos también. Ah, desayunos también. Tenemos desayunos, tenemos pasta estilo oriental, tenemos risotto. Buenísimo, qué rico, hay que visitarlos, sin duda hay que visitarlos. Bueno, entonces continuamos acá decorando mientras marcamos una pequeña, bueno, nos vamos como que era Kari, yo también estoy decorando, ay, Kibia, yo estoy aquí con la rosa para decorar. Listo, entonces, crema, pétalos, y ya van a ver entonces cómo sigue esto junto a Andreina que le está dando los toques finales ya a esta riquísima decoración. Vele, vean, vean, yo también, vean, yo también, yo también se comí un pétalo. 10, 40, mi Kari, cuéntenos. Vamos a escuchar recuerda. Los terremotos se encuentran en la tecnología un salvavidas. El Centro Mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha iniciado un proyecto cuyo objetivo es poner a punto unos prototipos denominados gemelos digitales de fenómenos geofísicos extremos bajo el título DTG. Se van a confeccionar y validar en los casos de terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis. Cabe destacar que parte del software de simulación que se empleará se basa en datos, software de simulación, selección, control de calidad y transmisión de datos. Las conexiones entre gemelos digitales son fundamentales, no solo para los que se desarrollan dentro de este proyecto, sino también para los que lo hacen en otras disciplinas, como la atmósfera y el océano. Una nueva tecnología que permite crear modelos en 3D gracias al sonido. La bioimpresión 3D es un método en que las estructuras celulares se producen a partir de una biotinta para producir piel, tejidos y órganos. Varios investigadores estudiaron por primera vez la generación de ultrasonidos mediante placas impresas en 3D. Se demostró cómo estos campos sonoros utilizados podrían crear formas en 2D a partir de sustancias. El equipo desarrolló una tecnología en la que las ondas de sonido ejercen fuerza sobre la materia, moldeando así el objeto. Esto se lleva a cabo mediante ultrasonidos de alta frecuencia que no pueden ser percibidos por el oído humano. En esta nueva tecnología pueden utilizarse una amplia variedad de materiales, incluyendo células biológicas, vidrio e hidroperlas. La tecnología que creará el lomo superior y destruirá la sociedad. La modificación genética de embriones, una tecnología que según algunos expertos se podría desarrollar, hasta el punto de crear superhumanos a la carta que sean inteligentes, fuertes, sanos y longevos. El científico chino Hei Hian Kui en 2019 horrorizó al mundo al revelar el nacimiento de dos niñas, Lulo y Nana, que según el investigador ahora serían inmunes al virus del SIDA, gracias a la modificación genética de los embriones en su laboratorio. Esta modificación de genes pasará a sus hijos y a los hijos de sus hijos, si es que llegan a sobrevivir y hacerse mayores sin problemas graves de salud. No sabemos qué pasará cuando esas terapias estén en el mercado. Tampoco sabemos si llegará a toda la población o solo a unos pocos que tengan dinero para pagarlas, perpetuando a sus superbebés en el poder y aumentando la brecha de la desigualdad hasta llevarnos al colapso social y económico. La tecnología de verdad nos sorprende de una manera impresionante. Si se pudiese llegar a hacer lo que vimos en la primera nota de detectar tsunamis o terremotos antes de que esto suceda sería una salvación impresionante. Recién hubo un terremoto como todos conocemos en Turquía y Siria al que perdimos un montón de personas lamentablemente de vidas y claro se podría ayudar un montón cuánto se demore en esto o con cuánta anticipación se sabría pues obviamente estaríamos a la espera pero creo que sería una maravilla. Y esta mañana un nuevo sismo de cerca de seis que terminó afectando a los edificios que estaban mal y que siguen cayéndose por allá en la Ciudad de México por ejemplo sí existen los sistemas de alarmas que dan algunos segundos para la gente que pueda evacuar que la gente pueda evacuar así que bueno hay que empezar ya a pensar también por ejemplo en nuestro país que estamos en una zona de riesgo eso lo iba a decir gordito que ya se debería empezar a países y regiones que tienen altos índices de terremoto como puede ser Chile como puede ser México Ecuador también Japón que creo que ya estaban acostumbrados allá esta tecnología sin duda sería muy útil así que sigue avanzando continuamos con más la siguiente había buenísimas cosas estos modelos 3D que realmente se están dando se están dando en muchos ámbitos también inclusive en el tema de la mecánica el tema de presión de órganos ahorita vemos acá esta que puede realizar ciertos objetos que ya solo uno pone en la computadora el diseño y estas impresoras 3D o 2D con el sonido comienzan a hacer con el sonido con frecuencias que no son audibles para el con temas captables por el humano de tejido también hacen con tejido realmente es una locura a estas impresoras 2D o 3D o de sonido así es definitivamente como lo mencionamos la tecnología avanza de una manera impresionante y vamos a ver la tercera y claro aquí debe haber criterios totalmente divididos depende mucho de la religión y obviamente depende mucho de tus creencias al pensar que se pueden modificar genes para que una persona pues no sufra de ciertas enfermedades lo que se escuchaba que ya lo hizo pues un un científico ¿qué? un científico sí mi gordito lo hizo un científico que estas dos niñas pues no podrían tener sida y que también sus generaciones podrían estar como libres de de contraer esta enfermedad ahora sí pues queda super abierto y puesto en la mesa quién estaría de acuerdo quién no estaría de acuerdo ustedes ¿qué opinan? si tendrían la posibilidad de que sus hijos de modificar ciertos genes para que sus hijos no sufran de enfermedades que ahora son tan comunes ¿qué harían? yo creo que eso sería complicado ¿no? o sea yo creo que también hay que ver que también cómo crecen esas niñas que podría ser un efecto colateral es muy nuevo capaz termina de afectarnos y otras cosas yo creo que los virus las bacterias los microorganismos siempre van a ir evolucionando también así es que librar a la población de este tipo de cosas va a ser imposible porque todos sabemos también la gente que está y que por ejemplo es a favor del tema conspiranoico y este tipo de cosas también dirán también dirán hablo yo de esa gente dirán que el mundo y el negocio de la medicina a nivel mundial es enorme entonces modificarán virus también para que este mundo este esta enorme empresa que es algo habrá para que esa industria no deje de prevalecer de hecho en la misma en la misma nota mientras nosotros estábamos viéndola pues se decía que podría haber la posibilidad de que personas solamente que tengan la posibilidad económica podrían hacer esta clase de 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 modificación de de modificación de género y yo creo que tiene que tener un límite porque bueno ahora empiezas por temas de salud que me parece por un cierto por cierto lado me parece algo positivo pero después de así avanzando y después de ya ¿cómo lo quieren? ¿lo quiere el rubio? ojos azules ya pedir un bebé a la carta porque puedes modificarlo todo en la genética yo creo que sí ya nos quita un poco de humanidad entonces yo siento que la tecnología está para para hacer un poco más fácil la vida del humano pero no como para reemplazarlo y hacer cosas sí siento que tiene que haber un común límite hay inclusive una película de esta de humanos genéticamente modificados y otros que no donde los que están modificados tienen mejores posibilidades bueno muy bien esto seguirá pasando y siempre siempre como lo decimos tenemos que ir un poco como de la mano también pero si están los criterios totalmente divididos y yo estoy segura que mucha gente pues depende de la religión también hablará sobre el tema claro dará su criterio pero esto fue Mundo Tech que esperamos que a usted le haya gustado y se haya informado eso es lo que queremos con este Mundo Tech continuamos con más con el 4K 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 y ahí pueden ver en pantalla Andreina están dando los últimos toques a esa belleza de Cheesecake y todas sus felicias Andreina gracias por estar aquí gracias a usted por la invitación cuéntanos por favor si la gente quiere ir y visitarnos donde lo puede hacer pueden conseguirnos en la Alba Calderón y Padre Luis Garzón también ahí ¿esto es en dónde? en Tumbaya entre Tumbaya entre Tumbaya y Tumbaco no me va a ir usted vía Tumbaco quiero hacer una recomendación a toda la gente que nos ve por favor el Inami hoy anunció un índice altísimo de rayos UV use protector solar amigos por favor altísimo principalmente para Carchi Pichín Chacotopaxi Tunguragua la Serranía la provincia de Esmeraldas parte de Manaví también el Oro Loja por favor entre 8, 9 y 10 de radiación igualmente para la región insular entre las 10 y 4 de la tarde por favor gorrita sombrero protector solar va a estar altísimo Andreina gracias totales por estar aquí vamos a probar estas delicias y el tecito de Alibú también que está por acá esa fruta es mi gran que es buena para todos nos vemos mañana chao